Buenas tardes, aquí Che Game, segundo vlog para mi canal y bueno, hoy lo que os quiero hablar es, estos días voy a estar fuera, voy a intentar ser muy breve, voy a estar tres días fuera, desde el jueves hasta el sábado voy a estar en un evento en Acoruña, la HobbyCon así que, bueno, no voy a hacer vídeos, no voy a hacer directos, no voy a hacer ningún vídeo de él, os lo digo porque hoy miércoles ha salido la segunda rama de cambio de clase de AIN, no voy a hacer el directo hasta que esté aquí en mi casa, porque voy a estar fuera y hoy no me ha dado tiempo he estado muy ocupado, así que, nada, supongo que el directo queda aplazado hasta la semana que viene, más o menos así que, bueno, es básicamente para informaros de eso, no sé si haré algún vlog estando en Coruña o algo así, no creo, no creo porque ya sabéis que yo no soy de hacer ese tipo de cosas pero bueno, quién sabe, el caso es que para llenar ese vacío, ese hueco, esos tres días que no voy a estar, voy a dejar vídeos para para que el canal no se quede desierto, subiré Fenix Ride evidentemente, nada me impide hacerlo, puedo programar los vídeos, así que no hay ningún problema, seguiré subiendo Justice for All y también subiré a lo mejor algún combate Pokémon, de estos replays de 3DS que me hacen mucha gracia de hecho hace días que iba a subir uno, que fue el domingo me parece y el domingo justo no pude subir vídeo porque estuve todo el día afuera entonces pues aprovecharé y subiré, aprovecharé que ese día no subí el vídeo y lo subiré estos días, supongo supongo que hasta el domingo, como muy pronto, no podré hacer el directo de Elseworld, ya os iré informando, el fin de semana me son un poco difíciles para hacer ese tipo de vídeos, esos directos pero bueno, ya os digo, estaré, estad atentos a mis redes sociales, a Twitter, a Facebook y ahí pues iré, iré comentando y nada más, la verdad, creo que con esto puedo terminar el, este blog porque se me hace raro, se me hace demasiado raro porque normalmente mis blogs son larguísimos me empiezo a ir por las ramas, empiezo a decir 20.000 cosas incluso cosas que hoy ya cuento y por eso hoy hacer un blog de menos de 5 minutos se me hace muy extraño pero bueno, en fin, no voy a alargar esto más espero que os haya gustado el vídeo espero que esta información os sirva y nada, comentad si tenéis algo que decir y nos vemos como siempre os digo hasta huevo